Nosotros estamos trabajando ahorita, tenemos varios frentes, estamos trabajando, los tenemos programados, a veces nos tenemos que brincar porque estamos tratando de darle la atención a la mayor cantidad de gente, pero con un programa muy definido de obra, estamos trabajando en sectores como la Presidentes, en la calle Joaquín Herrera, llevamos ahorita alrededor del 30% de avance en esa obra, también que no tenían drenaje, se está haciendo, estamos trabajando también en el CAP, ya se hizo también una obra y tenemos pendiente la calle del Agua también, vamos a trabajar un tramo que falta ahí para incorporar gente al servicio de drenaje, y en el ejido Pieraneras también traemos allá en lo que es el Callejón del Olvido, también estamos trabajando en el drenaje, esto es parte de un proceso continuo que estamos buscando en el organismo, ya que tenemos una cobertura de drenaje de alrededor del 96-97%, para ir abatiendo ese rezago y que dentro de los compromisos que tiene la licenciada Sonia es abatir al 100% esos rezagos que hay, y que en la próxima administración se puede decir que Pieraneras tiene la cobertura universal tanto en agua como en drenaje.